¡Hola! Soy Susi, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a mi canal una vez más. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes todos estos artículos de la tienda del dólar, al estilo muy mexicano, como pueden ver. Y bueno, pues feliz Día de la Independencia, felices fiestas patrias, espero que se la pasen muy bonito con sus familiares y amigos. Y bueno, pues el día de hoy estoy portando un hermoso huipil bordado a mano de la zona del Istmo de Tehuantepec, por supuesto. Déjenme mostrarles el detalle de las flores, que está hermoso. Y bueno, pues toda mi familia es del Istmo y les mando muchos saludos a todos ellos y decirles también que estoy muy orgullosa de tener estas raíces tan bonitas de mi México. Muy, muy contenta de pertenecer, de haber nacido aquí en esta tierra tan hermosa. Y bueno, pues si les gusta mi video, gracias por suscribirse, gracias por sus likes, sus comentarios y por compartir mis videos en sus redes sociales. Muchísimas gracias chicos. Y bueno, pues para empezar, bueno, para continuar con estas compras, pues nada más quiero decirles que pues salud y feliz Día de la Independencia. Y bueno, este es mi vasito tequilero que compré en la zona de las pirámides de Teotihuacán. Y es mi favorito. Así que pues salud, pásenla muy bien, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Ok chicos, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar con todos estos artículos que tengo aquí. ¡Uy, qué emoción! Y bueno, pues lo primero que voy a compartir con ustedes es una botella grande de antibacteriales. Es limpiador antibacterial para los baños, para trapear, en fin. Es antibacterial, es el aroma es de limón, es un desinfectante, corta la grasa y lo que me gusta es que mata virus y bacterias, ¿ok? Este es el bote grande y en cada botella son 828 mililitros. Así que está muy rendidor, está bastante grande. Es una botella. Ok, después ahí también en la sección de limpieza encontré de la marca Scotch Bright, encontré dos esponjitas de acero inoxidable. Y bueno, déjenme decirles que estas esponjitas me encantan usarlas para las ollas. Cuando tienen ollas que tienen mucho, mucho cochambre, esto es lo mejor para usar, para tallar y quitar todo el cochambre. Estas son excelentes, se las recomiendo ampliamente. Vienen dos en cada paquetito. Y también si tienen, si tienen este, si su lavadero de su cocina es de acero inoxidable, también con esto lo pueden lavar todos sus, así que el lavadero, estos están buenísimos y además duran muchísimo. Me encantan estas esponjitas. Dos por un dólar. Ok, ok, en la sección de belleza encontré una bolsa de algodón. Nada interesante, pero bueno, es algodón. Son 100 bolitas de algodón y son 100% de algodón puro, de la marca Assure, ¿ok? Estas las ocupo mucho para mis manicures. Ok, bueno, encontré, bueno, compré también un paquete de 32 toallitas de la marca Huggies, que son toallitas para bebé. Pero bueno, estas me encanta tenerlas en el carro porque siempre se necesitan, pues para cuando se tira, o sea, se les cae el refresco o lo que sea. Estas son súper, súper, súper prácticas tenerlas en el carro, ¿ok? Y bueno, estas son de, tienen 99% de agua purificada y son a base de plantas, o sea, es como orgánico. Son 32 toallitas y, ¿qué más dicen? Oh, dicen que es para, o que está aceptada por la Asociación Nacional Nacional de Eczema. O sea, que están buenas. Son hipoalergénicas y, bueno, no tienen alcohol, no tienen para vinos y no tienen fragancia. Son orgánicas, pues para bebés, ¿verdad? Ok, entonces son 32 toallitas por un dólar. Bueno, también ya encontré por fin este, el gel antibacterial para las manos porque está súper escaso aquí, no sé, allá en México o en otros lugares, pero aquí está, o sea, cuesta trabajo encontrar el gel antibacterial y, bueno, en esta ocasión encontré esta cajita con dos botellitas. Cada, cada, cada botellita tiene 59 mililitros y este gel antibacterial tiene vitamina E y aloe, ¿ok? Y es de limón, son de limón. Bueno, el aroma es de limón. Mata 99% gérmenes, ¿ok? Y es de la marca Assure. Entonces encontré dos, dos, este, botellitas. Bueno, también, hablando de desinfectante para las manos, encontré estos dos botes que es para desinfectar las manos pero en forma de espuma. Yo pensé que era jabón, pero no, es este, como gel antibacterial de la marca personal care y este que tengo aquí, bueno, las dos botellitas, cada botellita es 236 mililitros y este que tengo aquí en la mano es de romero con lavanda. Este es el primero. Este es de romero con lavanda y la botellita la verdad está bien bonita. Ok, este es el primero. El segundo es igual para desinfectar las manos pero este es de limón con menta. Entonces este es el segundo. O sea, dos por un dólar. No, un dólar cada botellita. Ok. Bueno, después también encontré en la sección donde venden electrónica y todos esos cables, encontré un audio, un cable de audio portable. Les voy a enseñar ahorita el cable. Es un cable para, me dice que es para audio y yo la verdad no entiendo bien de estos productos pero pues es un cable pues para audio. La verdad no sé, no sé cómo usarlo. Pero bueno, no lo compré por el cable sino por el empaque porque lo que voy a poner aquí de hecho son mis audífonos que siempre se me andan regando o a veces los tengo perdidos en la bolsa. Y la verdad dije, ah, pues estos los voy a usar para mis audífonos. Y miren, y caben súper súper de bien. Bueno, ahorita los estoy así como que nomás poniendo ahí para enseñarles cómo queda. Ahí está. Es para mis audífonos y lo que me gusta es que lo puedo usar para ponerlo en mi llavero y entonces así no se pierden. Ok, entonces ese me gustó. Ok, bueno, vamos a continuar con unos post-its que están hermosos. Son cuatro gatitos y el paquete dice Meowgical. Son separadores para las hojas pero son post-its de la marca Crown Jules y son 25 hojitas en cada gatito. O sea, en total son 100. Y hermana, estos son para ti. Pero están hermosos los gatitos, miren, están hermosos, bien bonitos. Y bueno, son post-its, son nada más para separar las hojas. Entonces este me gustó mucho para mi hermanita que le encantan los gatos. Ok, bueno, y bueno, en la sección donde venden cosas de educación y para los niños, cosas escolares, encontré esta pelotota Influgly de la marca Teaching Tree y me encantó porque, bueno, esta la compré para mis sobrinos. Pero está hermosa porque es una pelotota. Miren, aquí se le pone el aire. Es una pelota con todos los países del mundo. Y está bastante grande para, pues, para que jueguen, ¿verdad? Y para aprender porque se me hace súper, súper, una súper idea para, para aprender geografía y que practiquen, pues, los países del mundo. Para que pasen la, para que pasen la materia de geografía. Ok. Entonces encontré este. Y también para ellos encontré unas tarjetas que, bueno, estas tarjetas aquí las usan, pues, para enseñarles a los niños, pues, las letras, los números, a leer, sumas, multiplicaciones, en fin. Es para los niños de kinder, prekinder, primaria, en fin. Pero, bueno, yo les estoy enseñando a mis niños un poquito de, bueno, a mis sobrinos, un poquito de inglés. Y estas tarjetitas se me hicieron excelentes, pues, para enseñarles vocabulario. Entonces, por ejemplo, este paquetito verde es una, es de una colección. Y en la parte de atrás dice colección a los todos. Y, bueno, en este viene colores. Vienen los colores. Vienen las formas. Este es el de las formas. Está padre. Ahí viene el de los números. Y en cada cajita son 36 tarjetas. Este es de las primeras palabras. Y el siguiente es de las letras. ¿Ok? Bueno, entonces, este es un, este es un, eh, esta es una colección. La colección verde, vamos a llamarla. Después, la colección azul es este. Igual tiene, eh, otras, eh, otras cajitas. Y la colección incluye sumas, restas, fonética para pronunciar las palabras correctamente y el dinero. Dinero, dinero. Y, bueno, este, este que compré fue el de fonética, pues, para enseñarles a que pronuncien las palabras correctamente, ¿verdad? Bueno, y después, estas dos son de la marca Play School. Bueno, déjenme sacarles las tarjetitas para que vean qué bonitas. La verdad, tienen muy, muy, o sea, están de muy buena calidad. Están, se me hicieron muy, muy bonitas, la verdad. Y, bueno, entonces, estas son de Play School, la marca Play School. Este es el alfabeto. Y este es de las primeras palabras. Y este es con el carácter, bueno, con el personaje del señor Patata. Están bien bonitos las tarjetas. Ok, el siguiente producto, chicos, que encontré fue este poncho para la lluvia. Y es muy amplio, mide 100 centímetros por 127 centímetros. Es para todas las tallas, entonces, está súper bien. Y este me encanta tenerlo en el carro, en la guantera, porque bueno, ahorita ya está el tiempo de lluvias y, bueno, es súper práctico tenerlos porque aquí caen unos, una lluvia que, bueno, súper, súper fuerte. Entonces, este me lo pongo y listo, lista para la lluvia. Ok, después de la sección de la cocina, encontré estas hojitas que son antiderrapante. Son para poner hamburguesas, para poner carnes frías, chocolates, caramelos, tortitas de papa, tortitas de chicharrón, tortitas de pavo, lo que sea. Y se me hizo súper genial porque es como, o sea, hacen la tortita y ponen la hojita, pues, para que no se pegue. Y entonces, cuando lo hagan, pues, ya está listo, pues, para freír o para hornear. Entonces, se me hicieron bastante súper bien. Son 100 hojas de 5 pulgadas, 5.5 por 5.5 pulgadas. No lo tengo en centímetros, pero bueno, este producto está hecho en Estados Unidos y es 100% reciclable. Las hojitas estas, miren, en la parte de atrás viene un ejemplo de cómo hacerlo, pues, para poner los chocolates o para hacer dulces, caramelos, en fin. Entonces, se me hizo padre este paquetito de hojas por un dólar. Muy bien. Bueno, en la sección de decoración, tengo dos. Encontré otra corona, pero esta es en forma de cuadrado. Y bueno, lo que voy a hacer con esta es, voy a hacer una corona para el Día de Muertos. Si se acuerdan, perdón, con esta calaverita de azúcar que les enseñé en el video anterior, voy a hacer una corona para el Día de los Muertos. Estén pendientes de ese video también, ¿ok? Para hacer un video de, hágalo usted misma. Bueno, ok, y la siguiente decoración que encontré fue estas decoraciones para ventanas. Ay, que están hermosas del Día de los Muertos. Estas calaveritas de azúcar. Están preciosas. Y bueno, pues, por supuesto, ¿verdad? Que lo voy a poner en la ventana de mi carro. Lo voy a poner en mi carro. Y me encantaron. Son siete. Son siete en cada paquetito. Ok. Bueno, después les voy a enseñar otra cosa. Encontré en donde venden calcetines y calcetas, ya están empezando a poner todo lo que son calcetas para invierno. Estas así como son, así de estas, así de ese material como de felpan, así suavecita. Y bueno, encontré estas, pero estas no las voy a usar para usar para mí. Estas las voy a usar para otra cosa. Les voy a enseñar. Este, yo uso este trapeador o escoba, como quieran decirlo. Es de la marca Swiffer. Y esta calceta también es de la tienda del dólar porque ahí las compro. Lo que hago es ponerle a la calceta y con esto, pues con esto barro mis pisos de madera o cualquier tipo de piso. Bueno, siempre cuando sea un piso suavecito, ¿no? No que sea duro. Tiene que ser piso de madera o así lisito. Y este les ayuda para agarrar todo el polvo, toda la pelusa, los pelitos de sus mascotas. Esto es buenísimo. Entonces cuando terminan, lo echan a la lavadora o lo lavan a mano y lo pueden reusar. Entonces, pues para no gastar dinero en las estas toallitas de Swiffer, porque esta marca usa sus propias toallitas, pero a mí me encanta usar estas calcetas porque así ahorro dinero. Entonces, ahí les dejo el tip. Entonces, estas calcetas, estas calcetas las uso para este fin. Están súper bien. Las lavo y son así que son reusables. Bueno, ahora, en la sección de belleza, encontré, wow, encontré esta paletita de sombras para los ojos. Son, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, son quince. Quince sombras de la marca Heart Candy. O sea, esta es otra marca conocida, chicos. El tono de esta, la paleta se llama Earthy Pixel. Y bueno, la verdad es que está increíble el precio por un dólar. Esta, esta, esta marca la he visto en Walmart y creo que también en Target, si no me equivoco. Y ahorita, estas están en un dólar. Y bueno, esta la voy a poner en la rifa, este, que voy a, que voy a hacer para los 100 suscriptores o para los 500, todavía no sé. A lo mejor para los 100 suscriptores. Entonces, esténse pendiente de este video para cuando haga la rifa. Yo les voy a decir cómo va a ser, este, cómo van a participar para ganarse todas estas cositas. ¿Ok? Bueno. Ok, después también encontré de la marca Real Techniques, otra marca de conocida. Encontré dos esponjitas que son para, para la, para el maquillaje. Y el primero es para usar, para el maquillaje compacto. ¿Ok? Y es esta esponjita, muy cookies. Y bueno, está súper padre. Es nada más para el, el polvito, para el, para el, para, así que para polvearse la nariz. Bueno. Y el siguiente, este sí es, son esponjitas para usarse con el maquillaje en líquido. ¿Ok? Y son cuatro. Son cuatro y están súper bien porque estas las puede uno, las puede uno rehusar. O sea, las lava uno bien. Incluso también esta se puede lavar y las podemos rehusar. Entonces, están súper, súper bien. Y son de marca conocida. Es una marca buena. Después encontré también un bilet, un labial cremoso de la marca Flower. Y esta línea de, de maquillaje es de la actriz Barry, perdón, de la actriz Drew Barrymore. Esta actriz, si la recuerdan, si saben quién es, es una actriz que sale en las películas de Charlie, las ángeles de Charlie. Y bueno, si todavía no la ubican, es la niña que sale en la película de el extraterrestre. De aquella, de la película del extraterrestre. Es la niñita rubia, bonita. Ella es Drew Barrymore. Y bueno, ella tiene su línea de cosméticos y se llama Flower, ¿ok? Esta es la marca que ella está usando. Y está en la tienda del dólar. ¿Ok? Un dólar. Entonces, este bilet o labial es en el tono pink bouquet. Este es el que escogí. Es un tono muy bonito. Es como un color rosita muy suave. Está precioso. Está, es como, sí, es como un rosita muy bajito. Está bonito. Y bueno, este también lo voy a incluir en la rifa. ¿Ok? Bueno. Ok. Después, también encontré un desmaquillante de la marca Biore. Que es este. Otra marca conocida, chicos. Y bueno, este desmaquillante es de carbón activo. Es para todo tipo de piel. Remueve el maquillaje, limpia los poros, refresca la piel. No necesitan enjuagar la cara y no tiene aceite. Entonces, esto está padre. Es para todo tipo de piel. Y bueno, es una botellita de 73 mililitros. O sea, es una botella chiquita, pero para probar el producto por un dólar, vale la pena. ¿No? Ya, si me gusta el producto, pues entonces compro el producto grande que venden en las otras tiendas. Entonces, para probarlo, está bien por un dólar. Y si no me gusta, pues no se pierde nada. Es como un dólar. Ok. Después, déjenme enseñarles que conseguí o compré dos barnices para mi colección. Y el primero es un moradito metálico. El color se llama Cyber Grape. Que es así como grupa, perdón, grupa, uva cibernética. Y es como, es un color muy bonito, metálico. De la marca LA Colors, chicos. El siguiente también es de la marca LA Colors. Y este es el color cósmico. Y es un azul metálico también, como verde, como verde, entre verde y azul. Está padre el barniz. Bueno. Ok. Después también encontré tres mascarillas, pero vienen en un sobre. O sea, son tres por un dólar. De la marca YES. También es marca conocida. Y bueno, la primer mascarilla es de pepino. El segundo es de carbón activo para desintoxicar, que es de jitomates. Y el tercero es de toronja, que viene con vitamina C. Ok. Entonces son tres mascarillas faciales en uno. Tres por un dólar. Ok. Bueno. Luego también encontré bombas de baño. Bombas para el baño. Y de la marca Bolero. El primero es de mora azul con banana. Con banana. Con plátano. Susi. De mora azul con plátano. Y este es este. El paquete está bien bonito en el empaque. Vienen tres bolitas. Y... No, no es bueno. Hasta que logra lo voy a poder oler, pero... Está padre. Son tres bolitas. Este, por un dólar. El siguiente también es de Bolero. De la marca Bolero. Y este es de piña con coco. Ay, me encanta el coco. Ok. Y bueno. En cada paquetito son setenta y cinco gramos. Son en total. Y bueno, si no tienen tina de baño, lo que pueden hacer es en una cubetita poner agua así calientita y poner sus bombitas de baño para sus pies. Por si tienen un día muy, muy así de mucho trabajo, muy estresante. Entonces llegan a casa y se ponen así bien relajantes. Ponen sus piecitos para relajar. Se los recomiendo ampliamente. Bueno. El siguiente, este... La siguiente bomba de baño es de carbón activo. ¿Cuánto está de moda lo del carbón activo? Es para purificar. Y este es de cien gramos. Este es un poquito más grande. Por un dólar está bien. Y bueno, este es de carbón activo. Esta está. Esta es la bolsa. No se debe muy bien porque está oscura la bolita, pero ahí está. Se los aseguro. Bueno. Y ya, este, después tengo aquí en la sección de Halloween donde venden los dulces. Encontré tres dulces o tres, tres artículos para, de los dulces. Este, este está bien padre. Es una brujita y es esta. Y lo que me gustan son las piernas. Largas, largas, largas. Y al final tiene sus botitas. Y está bien padre. Está bien divina. Y bueno, el sabor de este, este dulce es manzana verde, es de naranja, de uva y de cereza. Y bueno, es nada más azúcar en pulvo. Es un dulce en pulvo como tipo el tic-tics. Me encanta ese dulce. Pero bueno, es azúcar en pulvo, pero está, está súper genial el, el, la brujita está padre. Bueno, después encontré también dos, eh, pastelitos de chocolate de, eh, de forma de calonacita. Son, eh, son, eh, pastelitos que están cubiertos con coco y bombón o malvavisco. Y vienen rellenos de chocolate. Estos son para mi esposo porque se le encanta el chocolate, pero son estos de la marca Tasty Cake. Ahí está. Y vienen dos en cada paquetito. Son 120 gramos, ok. En total son 410 calorías para la dieta. Y el último dulce que encontré, o sea, este está genial, chicos. Ok, pues por si quieren una caja de moquitos agridulces, aquí está. Ok. Es una cajita de gomitas, pero bueno, aquí le pusieron que es una caja de mocos agridulces. Para el Halloween. Entonces, este es de manzana verde con piña. Es sabor de piña y manzana verde. Y en cada cajita son 130 calorías y son 92 gramos, ok. Entonces, este está bien chistoso, este dulce. Para los niños, para que se coman sus moquitos agridulces. Ok. Y bueno, chicos, ya para terminar, lo último que quiero compartir con ustedes son dos libros. Que esta es una de mis secciones favoritas en la tienda del dólar. Siempre lo primero que hago es irme a los libros. Y bueno, el primer libro es una novela internacional de la escritora Marianne Fred Rison. Y el título se llama La hija de Hannah. Ok. Este libro costaba 14.95 dólares. Bueno, ahora está en un dólar. Y bueno, leí la parte de atrás y se me hizo muy interesante la historia. Y bueno, la voy a leer. El siguiente libro es una novela también del autor que escribió La cabaña. El libro de La cabaña. Del autor Paul Young. Y el libro se llama Eva. Y bueno, este libro costaba antes 16 dólares. Ok. Y terminó en la tienda del dólar. Este, igual leí la parte de atrás y se me hizo una historia bonita. Y bueno, lo que voy a hacer es, después de leerlos o escucharlos, porque a mí me encantan los audiolibros, cuando termine, pues lo voy a pasar, lo voy a compartir con mis compañeros, con mis amigas de mi círculo de lectura. Espero que les guste también, pues para que, para que lean también estos libros. Ok. Ok, chicos, pues ya terminamos todo, todos los artículos que quería compartirles. Por favor, déjenme saber en los comentarios cuál fue su artículo favorito. Y bueno, pues eso es todo. Me despido diciéndoles y deseándoles un feliz día. Feliz día de la independencia. Pásenla bonito. Sean siempre felices. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Ok. Bye.